Para un artista que en dos meses hayan asistido más de 22.000 personas, pues es una caricia a todo mi esfuerzo y a todas las ganas y la ilusión que tenía de traer esta exposición a Zaragoza. Y esto es lo mejor que le puede pasar a un artista. Podéis decir, ¡oh, y tanto éxito! Pero el éxito es cuando la gente hace acto de presencia. ¡Gracias!